Y que también viene a presidir, siempre, este, jurado, cada noche. Hoy tenemos un amigo, un tipo que ustedes disfrutan todos los días, porque aparte lo que tiene es parte de ser un gran periodista, yo lo conozco hace muchos años, porque aparte empezamos a durar los pocos, yo era el mobilero del radio 10, era el mobilero del radio Rivadavia, hicimos nuestras carreras, lo conocemos hace muchos años, pero él es bueno, ¿viste? Lo que tiene es que te habla y es uno de tu familia, es un vecino, te informa, pero tiene una cercanía que muy pocos logran. Así que es un honor, que preside el jurado de esta noche, mi amigo Mario Massachesi. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Qué lindo! Yo te voy a pedir algo. ¿Qué me pediste otra vez? No, eso no. Eso queda para el secreto de Mirta Legrana. ¡Tomá! ¡Ay, qué pesada! ¡No es parte de ese secreto! ¡Parece de ese secreto! Hay una señora por ahí que servía carcajadas. ¿Sos vos? Hermosa carcajada. Hermosa carcajada. Saca y mirá vos. Descapate la cara que sos hermosa. Hermosa carcajada. A ver la me dio preguntada Marito. Me da preguntar cómo se llama. Permiso, eh. Cuidado el pibes chicos acá. Una criatura muy pequeña. ¿Cuánto crees? Un mes. ¿Con? Ah, ese dijo una de las meritas. Ah, ya sé qué, ella te duele brazos. ¿Cuál es tu me va a perder? No. No, no. No dice hermoso. ¡Ay! ¡No le damos! ¿Qué damos? ¡No! de la norma, y con la risa es una que ganó un precio hermoso, porque yo lo escuchaba cuando estaba Anita Martínez acá haciendo maravillosamente hermoso eso, y Sergio ¿quién será la de la carcajada? ¿saben que la de la carcajada es la que te da, cuando estás en el escenario la pauta de que vas por el buen camino, con lo cual salvás cualquier espectáculo empezás a cobrar por la carcajada cotices bitcoin en criptomonedas, en dólares bueno Marito, es un honor para nosotros, para todo San Pedro, para la gente que te ve todas las noches en síntesis y aparte en TN, y en Momento D y te escucha por la radio bueno, que estés acá, la verdad que vos sos puro mario, a su lugar, mario Monsalchesi gracias, marito, nos vemos